En las próximas horas las autoridades presentarán a los presuntos delincuentes quienes fueron capturados por unidades de policía en las últimas horas, acusados de conformar bandas de atracadores o fleteros, quienes al parecer provienen de otras partes del país. Los capturados en el sector del Barzal se suman a otros presuntos delincuentes también aprendidos en el sector de la Reliquia. La preocupación de las autoridades es por el modo de actuar de los delincuentes quienes ahora prefieren movilizarse en taxis. Hay muchos casos donde los taxistas estaban involucrados y hay muchos, y los mismos taxistas lo han mencionado, en la reunión que tuvimos con ellos el mismo gremio dijo, sí, tenemos delincuentes dentro de nuestras organizaciones, tenemos delincuentes. Ese es el trabajo que estamos adelantando con las empresas de taxis para que ellos hagan los estudios de seguridad, que se acojan con la policía, tengan la ayuda de la policía para verificar los antecedentes de todas estas personas. Se espera que el proceso de judicialización permita la individualización respectiva y la remisión a un centro carcelario, después de verificar las pruebas correspondientes. Asimismo, en las próximas horas se espera un nuevo reporte de otra captura de los delincuentes más buscados en la ciudad, por cuya cabeza las autoridades locales también estaban ofreciendo recompensa.